muy buenas a todos muchachos qué tal estáis espero que estéis bien y estamos en este siguiente mapa esta información me la ha pasado mercenario de un canal francés de youtube del cual pues es el siguiente paquete de mapas que van a sacar para para el call of duty cuatro paquetes de mapa multijugador un fusil de asalto y el mapa de zombies el mapa de zombies que es lo más que yo creo que nos interesa pues a toda la gente de mi canal va a estar relacionado con algo de aviones o como que va a ser en un aeropuerto al mapa por lo que he podido sacar por ahí por lo que he traducido y que la verdad que no es mucho el nuevo paquete de mapas como veis se llama orientation orientación en inglés este pueblo no da para más ahí lo tenéis el nuevo mapa se llama the nice el de zombies lo siento por la calidad de la imagen la verdad que no es la mejor pero a finales de marzo yo creo que más o menos van a sacar este estos mapas para xbox un mes más tarde para play como siempre puede ser una suposición la verdad que no estoy nada seguro pero ya ronda por youtube y todo lo que ronda por youtube son rumores y bueno los rumores muchas veces son ciertos otras no aunque con estas cosas se suele saber que no suelen fallar mucho la gente cuando empieza ya a subir esto y bueno chavales yo me voy despidiendo esto ha sido todo espero que os guste esta noticia suscribiros para más vídeos like favoritos si os ha gustado nos las vemos